¿Alguna vez has sentido culpa por matar a los personajes de un videojuego? ¿Alguna vez has sentido remordimiento por los desastres que has hecho en juegos sandbox como GTA? Si tu respuesta fue no, déjame preguntarte ¿Por qué? ¿Acaso no sabes que, como nosotros, los personajes de los videojuegos sienten diversión, dolor e incluso miedo? Los personajes de los videojuegos no le tienen miedo a sus semejantes. Los personajes de los videojuegos te tienen miedo a ti. El día de hoy repasaremos un canal de YouTube que reforzará nuestra teoría de que los videojuegos están vivos. El canal que nos trae el día de hoy se llama Badwater Videos 2009 o Videos de Badwater 2009. Badwater es un mapa del Team Fortress 2, un mapa que pasa sin pena ni gloria. En la misma descripción del canal se nos cuenta que este mapa es el favorito del creador. Este canal se especializa en las animaciones con el motor Source Filmmaker, o en su defecto, con las herramientas que Garry's Mod te daba. Estas animaciones eran muy populares de los años 2008 hasta 2013, donde dejaron de usarse y de mirarse recurrentemente. Tal vez tú llegaste a ver estas animaciones. Yo recuerdo haber conocido estas animaciones, también llamadas machinimas por la página en donde normalmente se subían, por esta llamada Heavy vs Tank. Estas animaciones se hacían usualmente de Team Fortress 2 y Left 4 Dead. Era muy difícil ver una animación que no involucrara a estas dos franquicias, ya que eran los más famosos. Antes de proceder con los videos de este oscuro canal, les voy a dar unas pequeñas indicaciones. Del lado superior izquierdo aparecerá una nota como esta, con el título del video para no repetir tanto los nombres. Comenzaremos a repasar los videos de este canal del más antiguo al más nuevo. Así que, comencemos. En este primer video podemos ver al scout de Team Fortress 2 corriendo libremente por el mapa Sawmill. Mientras más comienza a alejarse del punto donde él apareció, podemos apreciar como la estática se va haciendo más y más fuerte. Luego de esto, podemos ver como el scout se encuentra con un jugador de Garry's Mod haciendo animaciones. Como ya expliqué antes, estas animaciones solían hacerse con el juego Garry's Mod, agarrando a personajes y moviéndolos a tu merced. El personaje por defecto es este viejito pelón, y el arma que usa es el Gravity Gun, que fija a los personajes a estructuras así como los mueve a tu voluntad. En esta parte, podemos ver como el scout se encuentra con un jugador haciendo una animación, en la cual se encuentra un sofá, una mesa, una televisión y al Heavy, otro personaje de Team Fortress 2. Cuando el jugador voltea y se percata que hay un scout viéndolo, este último decide echarse a correr, despavorido. Como si supiera quién es él, como si supiera lo que el jugador puede hacerle. Mientras él corre, llega un callejón sin salida y es arrastrado por el Gravity Gun del jugador. Mientras es arrastrado, podemos ver como su modelo en su barra de vida cambia. En el siguiente video de este canal, podemos ver la animación que el jugador estaba haciendo en el anterior video. En esta, el Heavy se encuentra triste porque su televisión se encuentra rota. Pero afortunadamente, el scout que fue capturado por el jugador en el video anterior, llega a ayudar y termina reparando su televisión. El scout y el Heavy ríen y ahí termina el video. En este video, el scout vuelve a ser consciente de sí mismo y comienza a mover su cabeza en todas direcciones. Ya que no puede mover su cuerpo debido a que el jugador lo pegó al sofá con su Gravity Gun. Mientras el scout trata de moverse, él logra despegar su mano del sofá y mover la voluntad. Pero el Heavy, con una cara completamente triste, le dice que no lo haga y que siga actuando para el jugador. A su vez, el jugador utiliza la Tool Gun, un arma que, entre muchas funciones, tiene la capacidad de borrar un elemento. Y es así como borra al Heavy de la existencia, matándolo. Ya que, una vez terminó con su animación, el jugador ya no lo necesita más. En este video podemos ver a Melon Man, un superhéroe creado por el jugador para salvar a aquellos personajes indefensos. En este caso, el ingeniero se esconde de cinco personajes que se encuentran buscándolo. Pero, para su fortuna, Melon Man llega al rescate. Melon Man lanza una sandía contra los personajes, matándolos. El ingeniero le agradece su ayuda y al fondo podemos ver al jugador. El jugador fue el que obligó a Melon Man a matar a sus amigos. Sí, no estaban cazando al ingeniero. El jugador era quien los estaba moviendo. Melon Man mató a sus amigos solamente por el capricho del jugador. Solamente por el capricho de entretenernos. En este siguiente video se nos es presentado a un nuevo personaje, el dienteniero. Una combinación bizarra entre el ingeniero y una gran dentadura. El dienteniero comienza a molestar al ingeniero, quien comienza a gritar por ayuda. Melon Man despierta y se dirige volando para ayudar a su... amigo. Melon Man golpea al dienteniero y se decide a darle una golpiza. O más bien, lo obligan. Ya que podemos ver la Toll Gun, la arma que el jugador usó antes para borrar al Heavy, los objetos y al Scout. Esta vez, usada para amenazar a Melon Man. Si no golpeas a tu amigo para entretenernos, te mato. Melon Man, sin ninguna escapatoria, golpea al dienteniero hasta la muerte. En este video podemos ver cómo el Scout despierta por alguna razón. Al lado de él se encuentra una radio, la cual repite esta serie de números. Si traducimos estos números a hexadecimal, el texto resultante nos dicta... Debes esconderte. Al parecer, alguien está dando indicaciones al pobre Scout. El Scout se levanta y encuentra a otro personaje, el cual ya no tiene vida. Merodeando, el Scout se encuentra con una puerta. Al abrirla, podemos apreciar una especie de limbo blanco. Una vez la puerta es abierta, la radio procede a decirle otros números al Scout. Que, si son traducidos, nos da la palabra... Corre. Esa puerta blanca parece ser un escondite para aquellos personajes que, tarde o temprano, serán esclavizados por el jugador para sus perturbadoras animaciones. En este video podemos ver cómo el diente Niero se logra llevar a uno de los personajes que explotó en el primer encuentro con Melon Man. Aquí deciden experimentar con él, creando un villano tan fuerte capaz de derrotar a Melon Man. El experimento concluye cuando hunden a este personaje en una especie de líquido. Guarden esta información porque será más relevante en un momento, culones. A continuación, el creador del canal y de las animaciones nos dice que, debido a dificultades técnicas, la serie de Melon Man será retrasada. Pero mientras tanto, él realizará una serie de preguntas y respuestas para que nosotros disipemos nuestras dudas. Al final, nos muestra una captura de su canal, como si estuviéramos en el año 2009 en YouTube. Y ya por fin pasamos a sus preguntas y respuestas, donde podemos ver las preguntas que el sujeto nos responderá. Al inicio, comienza a respondernos preguntas sobre su agente favorito de Team Fortress 2, o por qué su mapa favorito es Badwater. Hasta que le preguntan qué dificultades técnicas fueron las que cancelaron el proyecto de Melon Man. A lo que el sujeto responde, algunas cosas no funcionaron y no pude terminar el video. Y podemos ver cómo esas cosas que no funcionaron son en realidad el experimento que le hicieron al personaje en el video Dr. Metalhead Rises. Una vez el experimento fue un fracaso, el jugador decide borrarlo con su talgan. Ya que no le sirve y es más fácil para él... matarlo. En este video, Badwater nos mostrará cómo él crea sus animaciones, para que nosotros también aprendamos a hacerlas. El tutorial comienza normal, diciéndonos que primero necesitamos un mapa, encontrar la ubicación en la que queramos grabar, así como usar objetos que nos puedan servir para las escenas. Lo turbio comienza cuando Badwater nos dice que necesitamos personajes, y para conseguirlos, la puerta vuelve a aparecer. Y es aquí donde el jugador se mete atravesando todo el limbo blanco, hasta que al final se encuentra con otra puerta. Hallando por fin a los personajes del segundo episodio de Melon Man. Él los arrastra hasta su escena para grabar. Después, nos va a mostrar cómo hacer para que los personajes caminen más naturalmente. Para ello, él nos va a enseñar a animar al scout. Primero, nos enseña a quitar esos rayos del arma Gravity Gun, para que no se vean la animación. Después de preparar el objeto para que el scout haga las animaciones naturalmente, necesitamos usar al scout para... Espera, ¿y el scout? Como el scout desapareció, Badwater trae al ingeniero, y es así como nos enseña a hacer las animaciones naturalmente. Este video comienza con el scout, en el limbo blanco. Aquí podemos ver cómo el jugador arrastra a Melon Man, como en el tutorial anterior. Aquí, el scout se encuentra con la puerta que el jugador dejó abierta, pero más tarde que temprano, el scout es arrastrado por la Gravity Gun del jugador. Luego de esto, se nos muestra el tutorial que el jugador estaba grabando. Mientras el jugador prepara la máquina, el scout voltea y camina lentamente hacia un cuarto oscuro, para luego correr a este. El jugador lo persigue, pero por alguna razón no se lo lleva de regreso. En ese mismo cuarto, el scout se encuentra con una luz. Él la comienza a seguir y se encuentra con una cosa... en el piso. En este video, podemos ver al mismo scout en el cuarto oscuro. Él comienza a manipular el foco y ver a su alrededor, donde se encuentra con varios objetos tirados en el piso. Ahí se encuentra con el arma del Heavy, una subtorreta. Así como el mismo colchón, la televisión y la mesa que el jugador había borrado en el segundo video de este canal. Podemos suponer que es aquí donde los objetos que el jugador borra llegan. El scout voltea y se encuentra con la misma palanca que él usó para arreglar la televisión del Heavy. Él sujeta el arma, el video se glitchea y termina. Aquí podemos suponer que el plan del scout a estas alturas es terminar con el jugador. La historia continúa y podemos ver como el scout comienza a preparar un arma. Pero el video se glitchea y de un momento al otro, el scout aparece amarrado en un asiento. A esto, el jugador comienza a... acercársele. El jugador a esto comienza a torturarlo. Primero, rompiéndole un dedo. El jugador se da la vuelta y se va, dejando al scout ahí atrapado. El jugador regresa, pero ahora mantiene una sierra cerca de la cabeza del scout. Él comienza a darle vuelta y la acerca para que el video termine. El jugador se da la vuelta y se va, dejando a la vuelta y se va, dejando a la vuelta y se va, dejando a la vuelta. Al iniciar este episodio, podemos ver al scout sentado en una banca. Algo curioso, debido a que el scout solo había estado presente en el primer video. Esto quiere decir que la tortura que el jugador propinó en el pobre scout tuvo éxito. Y que este último no tiene más remedio que participar en sus perturbadoras animaciones. En eso, el dienteniero comienza a temorizarlo. El ingeniero, así como Melon Man, se asoman y Melon Man decide ayudar al scout. Mientras discuten, el scout le da un palancazo y lo deja ahí tirado toda la noche. El gran cabeza de metal decide entonces preparar una armada para detener a Melon Man. Bad Water Videos nos cuenta una historia. Una historia de algo que todos hemos pensado. ¿Y si los personajes de los videojuegos estuvieran vivos? En este caso, todas las animaciones que hemos visto en YouTube cambian drásticamente. Esa animación graciosa donde Nick y Couch de Left 4 Dead se pelean ya no resulta divertida. Sino que, tras esto, hay un jugador que obliga a estos personajes a pelear entre ellos. A hacerse daño. En esta historia, el personaje principal es el scout de Team Fortress 2. Al inicio, él comienza a pasear libremente por un mapa hasta que el jugador lo encuentra. Este lo obliga a participar en sus macabras animaciones. Una vez terminada animar, se deshace de los personajes matándolos. El scout encuentra una forma de esconderse del jugador en una puerta. Mientras este sigue obligando a más personajes a hacerse daño, el scout se esconde en un cuarto oscuro. Donde el jugador no accede ahí. Es aquí donde planea deshacerse del jugador con un arma. Pero este se da cuenta y lo tortura. Logrando finalmente obligarlo a participar en su perturbador juego. Y esto fue Bad Water Videos 2009, culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Esta vez traté que la introducción fuera un poco más rápida y más resumida que antes. Si les gusta que las introducciones sean así al grano. O si mejor prefieren que las introducciones sean así duraderas y que se tarden un poquito. Háganmelo saber aquí abajo, preciosos. Una vez más, en serio, gracias al increíble apoyo que le están dando a este tipo de videos en el canal. En verdad, aún no puedo dejar de sentirme agradecido. Gracias por su apoyo, culones. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal. Y activar la campanita para no perderse ninguna payasada que suba a este. Ya saben que en la pestaña de comunidad me la paso subiendo un buen de payasadas. Para que le echen un ojo y estén atentos a las votaciones. Y que puedan participar en los siguientes videos del canal. Yo fui el Mexican López. Aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós.